La actividad de refuerzo va a consistir en crear un vídeo con imágenes y el audio de la primavera de Vivaldi. Escribimos primavera de Vivaldi alegro y encontramos, por ejemplo, este primer vídeo. Le damos a clic y como veis ya tenemos este vídeo. En este vídeo lo que tenemos que hacer es copiar la URL y CTRL-C. Nos vamos a este programa, que os lo dejaré el programa en la web y aquí ponemos pegar. Entonces nos dice convertir a MP3. Le doy aquí a convertir y como veis se nos va a convertir cuando llegue al 100% y lo podremos descargar. Cuando llegue al 100% como veis le tendremos que dar aquí a descargar. Le damos, le damos clic y se nos descarga aquí abajo por la primavera de Vivaldi. Ya tenemos el audio. Ahora lo que tendremos que hacer es buscar las imágenes. Las imágenes os pondré una lista del tipo de imagen que necesitáis y la historia para que veáis cómo ordenarlas. Necesitaremos flores, por ejemplo, un campo de flores, porque es la primavera. Y lo que tenemos que hacer es dar a imágenes y vamos descargando. Por ejemplo, descargamos esto de aquí. Entonces en Save As o guardar como. Y le damos a campo flores 1. Y lo mismo, también necesitaremos pájaros. Pues buscamos pájaros, necesitaremos varios. Pues por ejemplo, algún pájaro cantando. Bueno, cualquiera nos valdrá. Pues este mismo, este pájaro. Le damos botón derecho, guardar imagen como. Y pájaro 1. Vale, una vez ya tengamos las fotos que necesitemos, tendremos que abrir el Movie Maker. Entonces, una vez descargadas las fotografías, yo lo que voy a ir es colocándolas, da igual el orden. Luego las podré modificar como quiera. Yo tengo aquí en el escritorio, he colocado varias. Y el audio se me ha colocado automáticamente, porque ya estaba guardado. Pero el audio lo tendremos que ir a donde pone agregar música. Y desde aquí, como veis, primavera, pues le damos a abrir y se nos agregará. Y entonces yo ahora, por ejemplo, como veis, aquí tenemos las fotos. Las puedo ir moviendo, si las quiero para adelante, para atrás, el orden que quiera. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer ahora? Vale, yo tengo, por ejemplo, este audio. Yo voy a ir escuchando la música. La voy a adelantar un poquito para que no se oiga mucho rato mal. Muy bien. Yo quiero que en el minuto 8.23 me cambie la foto, que no haya sido tan pronto. Lo que tengo que hacer es seleccionar esta foto, la hago doble clic. Como veis, se me pone en editar y en duración, donde pone duración, yo tengo que escribir 8.23. Entonces ahora, justo en ese segundo, lo que dura es donde me va a cambiar la música. Y ahora cambia aquí a otro. Ahora, entonces cambia. Pues eso es lo que yo tengo que ir buscando. Ahora tengo que ver, voy a darle, por ejemplo, aquí, voy a modificarlo, porque creo que cuadraba. Entonces así no cuadrará. Si yo ahora sigo escuchando esta. Como veis, aquí encima tengo los audios. Aquí es donde debería de acabar la foto. La foto está en 15.47. Entonces, si yo me voy a la calculadora, yo escribo aquí 15.47 menos 8.23. 7.24 es lo que me tiene que medir esta foto. Yo le doy doble clic y ahora escribo aquí 7.24. Y entonces, ahora me deberá, como veis, ya me va a cuadrar con el cambio. Si yo la escucho ahora... ¿Veis? Me cambia justo en el sitio. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo siempre coloco la foto anterior. Yo tengo esto aquí. Esto dura 15.53. Entonces, yo tengo que ver cuánto... Si yo, por ejemplo, lo quiero aquí, que cambie en este punto donde cambia la música, yo ahora tengo que hacer la resta. El 24.47 menos el 15.53. Pero yo escribiría aquí 24.47 menos 15.53. Me da 8.98. Me voy otra vez al Movie Maker y le doy doble clic al pájaro. Ahora, y aquí, 8.98 creo que era, ¿verdad? A ver, 94. Vale, pues 94. 8.94. Y, como veis, me va a coincidir prácticamente en el mismo punto donde cambia la música. Si lo quiero un poquito más, pues voy rectificando, lo puedo hacer a ojo. Pero es la mejor manera, es coger la última foto, la que está bien, y luego hacer la resta en el momento, en el segundo que yo quiera cortar. Si me da, pues, como veis, aquí tengo el 29.3, pues haría la resta con este punto que es donde empieza la foto y me sale cuánto de largo quiero cada foto.